La lectura del libro de Daniel En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Entonces, Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo, En Babilonia, la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver, acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos, y desviaron los ojos, para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los tres días anteriores, sola, con dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, Traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella, y le dijeron, Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo, que un joven estaba contigo, y que por eso, habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, No tengo salida, si hago eso, mereceré la muerte, si no lo hago, no escaparé de vuestras manos, pero prefiero no hacerlo, y caer en vuestras manos, antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los dos ancianos por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos, fue corriendo, y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral, a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los creados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos, con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo, ordenaron, Id a buscar a Susana, hija de Gelsías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes, toda su familia, y cuantos la veían lloraban. Entonces, los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea, y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, Mientras paseábamos nosotros, solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín, y despidió a las criadas. Entonces, se le acercó un joven, que estaba escondido, y se acostó con ella. Nosotros, estábamos en un rincón del jardín, y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a ésta, le echamos mano, y le preguntamos, ¿quién era el joven? Pero no quiso decirnoslo. Como eran ancianos del pueblo, y jueces, la asamblea los creyó, y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo, antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora, tengo que morir, siendo inocente, de lo que su maldad, ha inventado contra mí. Y el Señor, escuchó su voz. Mientras la llevaban, para ejecutarla, Dios suscitó al Espíritu Santo, en un muchacho llamado Daniel, y éste, dio una gran voz. Yo soy inocente, de la sangre de ésta. Toda la gente, se volvió a mirarlo, y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, Pero, ¿estáis locos, hijos de Israel? Con que, sin discutir la causa, ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel, volved al tribunal, porque esos, han dado falso testimonio, contra ella. La gente, volvió a toda prisa, y los ancianos, le dijeron, ven, siéntate con nosotros, e infórmanos, porque Dios mismo, te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, separadlos, lejos, uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados, el uno del otro, él, llamó a uno de ellos, y le dijo, Envejecido en días, y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes, y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor, no matarás al inocente, ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol, los viste abrazados. Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia, se vuelve contra ti, un ángel de Dios, ha recibido, ya la sentencia divina, y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro, y le dijo, hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo, y la pasión, pervirtió tu corazón. Lo mismo, hacíais con las mujeres israelitas, y ellas, por miedo, se acostaban con vosotros, pero una mujer judía, no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol, los sorprendisteis abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia, también se vuelve contra ti, el ángel de Dios, aguarda, con la espada, para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces, toda la asamblea, se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva, a los que esperan en él. Se alzaron, contra los dos ancianos, a quienes Daniel, había dejado convictos, de falso testimonio, por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo, que ellos habían tramado, contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés, y los ajusticiaron. Aquel día, se salvó una vida inocente. Esto es, Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas, me hace recostar, me conduce, hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. Tu vara, y tu callado, me sosiegan. Aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. Tu bondad, y tu misericordia, me acompañan, todos los días de mi vida, y habitaré, en la casa del Señor, por años, sin término. Aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús, se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo, acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas, y los fariseos, le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer, ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés, nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú, qué dices? Le preguntaban esto, para comprometerlo, y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó, y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose, otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullando, uno a otro, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó, y le preguntó, Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante, no peques más. Esto es, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.